El día de hoy vamos a comentar acerca del régimen especial de depreciación y modificación de plazos de depreciación establecidos por el decreto legislativo 1488. Esta norma fue publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de mayo del 2020. Cabe recordar que la fecha de elaboración del presente video es 13 de mayo del 2020 y aún no contamos con el reglamento de este decreto legislativo. Hablar de un régimen especial de depreciación no es una novedad en nuestra legislación tributaria. Podemos citar el caso de la ley 30.264 que planteaba una situación también bastante similar. Y de nuevo con respecto a este decreto legislativo que estamos comentando, pues es establecer un régimen especial sin identificar actividades económicas y por otro lado establecer también otro régimen pero enfocado a determinadas actividades económicas. Eso lo vamos a comentar más adelante. El presente decreto legislativo tiene por objeto establecer de manera excepcional y temporal un régimen especial de depreciación para los contribuyentes del régimen general del impuesto a la renta. Repito, porque nosotros sabemos que tenemos cuatro regímenes tributarios. No aplica RUS, no aplica RER, no aplica tampoco al régimen MIP tributario, solamente al régimen general del impuesto a la renta. Este régimen especial lo que va a hacer es modificar los plazos de depreciación, va a incrementar los porcentajes de depreciación para determinados bienes. Con la finalidad promover la inversión privada y darle una mayor liquidez a determinadas empresas. Esto deriva en dos capítulos. El capítulo número dos de la norma nos habla de un régimen especial de depreciación de edificios y construcciones. Esto no está referido a alguna actividad económica en particular. Repito, esto no va a una actividad económica en particular. ¿Cuáles son las reglas que tenemos que tener en cuenta? A partir del ejercicio grabable 2021, los edificios y las construcciones se depreciarán para efecto del impuesto a la renta, aplicando un porcentaje anual de depreciación del 20% hasta su total depreciación. Si la norma dijera hasta aquí, todos estarían contentos porque alguien me diría, ah, bueno, yo estaba aplicándole 5% ya hace 3, 4 años atrás, 5 años atrás. Eso aplica para mí alto. La aplicación de la tasa del 20% a partir del ejercicio 2021 se da siempre y cuando, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. La primera condición que nosotros podemos visualizar, que podríamos nosotros visualizar aquí, es la condición que nos dice los bienes sean totalmente afectados a la producción de rentas grabadas, condición básica, condición general. Y aparte, nos señalan otras condiciones. Yo sé que es demasiado obvio la condición que hace un momento le señalaba. Me dice, bueno, te pongo un caso. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que nosotros estamos hablando de un edificio que cumple la condición en la que vamos a revisar? Pero, una parte de ese edificio la destinamos a la producción de rentas de la empresa y la otra parte de ese edificio la utiliza para irnos a la empresa o a sus accionistas. ¿Es totalmente válido? No. La norma nos dice siempre que los bienes sean totalmente afectados a la producción de rentas grabadas. Ojo, cuidado con esa regla. Probablemente a veces de lectura de la norma se les va a ir porque nos vamos a enfrentar en las otras dos condiciones. Pero esto hay que tener el debido cuidado. Bien. Veamos entonces cuáles son las dos condiciones. Entonces, nosotros tendríamos que considerar para trabajar este tema. A ver. Primera condición. La construcción se hubiera iniciado a partir del 1 de enero del 2020. La pregunta es cómo robar ello. Pero eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, tú dices, está bien. Me ocurre la brillante idea de a partir del 1 de enero, pues, voy a iniciar una construcción este año. Pero lo dejo como trabajo en curso. Y viene la segunda condición. Hasta el 31 de diciembre del 2022 la construcción tuviera un avance de obra de por lo menos 80%. Esas son dos condiciones básicas que tú tienes que tener en cuenta para acceder a este régimen especial de depreciación. Vamos a lanzar algunas precisiones aquí. Lo primero, saber, o cómo lo entendemos, el tema de inicio de construcción. ¿Qué cosa es el inicio de la construcción? ¿No? Nos dice que es el momento en que se obtenga la licencia de edificación u otro documento que establezca el reglamento. Aquí tenemos que esperar a lo que diga el reglamento. Hoy, todavía no sabemos qué dice el reglamento, pero nos dice obtención de la licencia de edificación. Ahora, un detalle muy importante que hay que tener en consideración es el siguiente. Para determinar el inicio de la construcción, ojo con esta excepción, no se considera la licencia de edificación ni cualquier otro documento que sea emitido como consecuencia de un procedimiento de regularización de edificaciones. Si usted es un documento como consecuencia de un proceso de regularización de la edificación, eso no es válido, eso no marca el inicio de la construcción. Así que ahí la norma está separando una excepción al tema de una licencia de edificación. Entonces, ojo con esa primera regla, la construcción se hubiera iniciado a partir del 1 de enero del 2020. Vamos a lo que nosotros contadores fácilmente lo reconocemos como una suerte de trabajo en curso, que le llamamos así. Creo que lo puedo dejar ahí eternamente, me dice. No, mira, hay una condición básica. Hasta el 31 de diciembre del 2022 la construcción tuviera un avance de obra de por lo menos el 80%. Pero veamos las reglas especiales. Tratándose de construcciones que no hayan sido concluidas hasta el 31 de diciembre del 2022, se presume que el avance de obra a dicha fecha es menor del 80%, salvo que el contribuyente pruebe lo contrario. Entonces, hay que tener cuidado con los elementos de prueba para justificar este avance de obra y estar alertas también al tema del reglamento, que aún no se ha publicado. Lo que sí nos dice la norma aquí es cómo yo sé que la construcción ha concluido. Dice que la construcción ha concluido cuando se ha obtenido de la dependencia municipal correspondiente la conformidad de obra u otro documento que establezca el reglamento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado acerca de cómo vamos a justificar nosotros, desde un punto de vista tributario, ¿Cuál es ese primer tema? Un inicio de la construcción. Condición, a partir del 1 de enero del 2020. Y segunda condición, ¿lo dejamos ahí? No. Si tú lo concluiste al 31 de diciembre del 2020, o lo concluiste en el 2021, excelente. Si todavía lo tienes inconcluso, hasta el 2022, ojo, ahí viene la regla. Hasta el 31 de diciembre del 2022, la construcción tuviera un avance de obra de por lo menos 80%. ¿Ya? Y como yo sé que la construcción se culminó cuando yo había obtenido la conformidad de obra, ¿no? De la dependencia municipal. Entonces, esas dos condiciones básicas, si nosotros no cumplimos, nosotros no vamos a poder aplicar, no vamos a poder aplicar este porcentaje anual de depreciación, del 20% hasta la total depreciación del bien. No lo vamos a poder aplicar. Ya. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos más? Tienen que haber algunas situaciones excepcionales. Nosotros tenemos que considerar aquí. Por ejemplo, nos dice, lo dispuesto en el párrafo anterior, ¿no? Lo dispuesto en el párrafo anterior, nos dice aquí, ¿no? También puede ser aplicado por los contribuyentes durante los años 2020, 2021 y 2022. Ojo con esta reglita. Ojo con esta reglita. Ojo con esta reglita. Y, en propiedad, los bienes que cumplan las condiciones previstas en el literal A y B. ¿Cuál es el literal A? Construcción, primero de enero del 2020. ¿El literal B que decía? Lo culminaste, excelente. Pero, 80%. Avance de obra. ¿No? 31 de diciembre del 2022. ¿Ya? Perfecto. Entonces, la condición es obvia. Tiene que construirse a partir del 1 de enero del 2020. Piso que la norma hace bastante énfasis en este punto y te dice, no se aplica lo previsto en el presente párrafo cuando dichos bienes, en el tema de inmuebles, en el caso de construcción, modificaciones y construcción, no se aplica lo previsto, cuando dichos bienes hayan sido construidos total o parcialmente antes del 1 de enero del 2020. ¿Y tú me dices por qué? Porque justamente esta es la condición, marca, literal, que hace un momento hemos visto. La condición dice que la construcción tiene que ser el 1 de enero del 2020 para adelante. ¿Ya? Entonces, si yo puedo adquirir un bien, me dicen, en el 2021, ¿puedo depreciarlo al 20%? Ojo, hay que chequear. Contra las condiciones A y B, que hemos visto hace un momento. Ahora, obviamente esto va a generar que se tenga un control probablemente independiente, ¿no? Entonces, tenemos que separar. Entonces, la norma es muy precisa en este tema. Nos dice lo siguiente. A ver. ¿Qué nos dice la norma? Tratándose de costos posteriores, ojo con esto, reúnan las condiciones a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, la depreciación se computa de manera separada respecto de la que corresponda a los edificios y construcciones que se hubieran incorporado. Entonces, tiene que haber un control separado de los temas de depreciación, por efecto de control tributario. Entonces, tú me dices, primera situación que hemos aprendido, primera situación que hemos aprendido, el régimen especial de depreciación, edificaciones y construcciones. Por ahí podríamos decir que es un calco de la ley 30.264, ¿no? Pero tenemos que estar a la espera de la publicación del reglamento de esta norma. Esto no va a generar contingencia tributaria hoy. Esto va a pasar en el futuro. En auditorías que vengan más a futuro por parte de la administración tributaria. Bien. Dejamos ese tema. Ahora me dices, ¿se han modificado más tasas? Sí. Esas tasas, ¿qué se refieren? ¿Se refieren a alguna actividad económica particular? La respuesta es no. No se refieren. Entonces, nosotros decimos qué es lo que encontramos dentro del numeral, dentro del artículo 5. Se ha variado los porcentajes anuales de depreciación con respecto a equipo de procesamiento de datos, maquinaria de equipo, vehículos de transporte terrestre. Veamos la regla. A partir del ejercicio grabable 2021, ya quiero hacer un comentario aparte. Seguramente has visto un video anterior en el canal de YouTube en el cual comentaba de las modificaciones que hay con respecto al manejo de los caos a cuenta del impuesto a la renta. Y tú te preguntabas, ¿pero por qué tiene ya efecto inmediato? De hecho, que se ha modificado ya el Declara Fácil para ya aplicar estos temas. ¿Por qué en el caso de depreciación hablamos de que hay que esperar que pase el año, no aplicar el 2020, el 2021? Es que el impuesto a la renta es un tema anual y la depreciación también es un tema anual. A partir del ejercicio grabable 2021, los bienes que señalan a continuación, ojo que no se refiere a una actividad económica particular, adquiridos en los ejercicios, eso quiero hacer énfasis, han sido adquiridos en el ejercicio 2020 y 2021, afectando la producción de rentas grabadas, depreciarán aplicando sobre su valor el porcentaje que resulta en la siguiente tabla. Ojo, ojo, no se está sustituyendo la tabla, se está completando. Hay que tener cuidado. Veamos qué bienes tenemos. Equipo de procesamiento de datos. Si tú has adquirido equipo de procesamiento de datos en el 2020, en el 2021, es un porcentaje anual de depreciación hasta el 50%. Si tú adquiriste maquinaria y equipo en el 2020 y en el 2021, tienes un porcentaje anual de depreciación de hasta el 20%. Si tú adquiriste vehículos de transporte terrestre, excepto ferrocarriles, como estamos viendo acá, empleados por empresas autorizadas, presten servicio de transporte de personas y o mercancías en los ámbitos provincial, regional y nacional. Aquí, si se aplica, se señala una actividad económica particular. Servicio de transporte de personas o mercaderías. Ámbito provincial, regional o nacional. ¿Cuál es la tasa de depreciación? 33.3%. En el caso de vehículos de transporte terrestre, excepto ferrocarriles, divididos con el tema del medio ambiente, con este tema, como ver, nos dice que motor de émbolo y motor eléctrico o eléctricos con motor eléctrico, la tasa de depreciación es del 50%. No te olvides de la condición básica que hemos visto acá. ¿Cuál es la condición básica que hemos visto acá? Se tienen que haber adquirido en el ejercicio 2020 o 20. ¿Ok? No es de que lo que yo venía jalando en el ejercicio anterior lo voy a cambiar. No, no. Condición básica adquirido en esos ejercicios. Ya, hay que tener debido cuidado con esto. ¿Cuáles son las disposiciones especiales sobre esta depreciación? Cuando yo digo régimen especial de depreciación, estamos refiriéndonos a dos cosas. La tema de edificación y construcción y a los bienes que hace un momento se estaba listando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con algunas reglas especiales que podemos tomar nosotros en cuenta aquí. ¿Ya? Que podemos tomar nosotros en cuenta aquí. El régimen especial de depreciación para los bienes a que se refiere presente al capítulo sujeta a las siguientes disposiciones. Veamos cuál. ¿Depreciación para edificios y construcciones cuál es? Línea recta. Línea recta. ¿Ok? Otra. Los porcentajes de depreciación previstos en el presente capítulo son aplicados hasta que los bienes queden completamente depreciados. Porque alguien podría decir, pero este es un régimen excepcional, temporal, ¿será que por dos años, tres años? No. Es hasta que el bien quede completamente depreciado. Tratándose de edificios, construcciones comprendidos en el presente capítulo, empiecen a depreciarse en el ejercicio clavable 2020, se aplica la tasa de depreciación del 20% anual a partir del 2021. ¡Ojo con ese detalle! ¡Ojo con ese detalle! ¡Ojo! Recién la tasa del 20% se aplica en el 2021. Ese era el caso. Excepto en el último ejercicio en el que se aplica el porcentaje de depreciación menor que corresponde. Y tú me dices, ¿pero por qué podía pasar esto? Imagínate que tú inicias tu construcción en enero del 2020, la terminas, si me ocurre, la terminas en el mes de mayo del 2020. El tramo ya lo empiezas a utilizar, ya genera renta agravada. La depreciación que tú vas a tener en el 2020 de ese bien por el tiempo que te queda de junio para diciembre del 2020, vas a seguir aplicando la tasa de ese edificio de construcción de ese 5%. Porque la tasa del 20% para este bien que obviamente se terminó de construir en el 2020 recién el 20% es a partir del 2020. ¡Ojo con ese detalle! Excepto en el último ejercicio en el que se aplica un porcentaje de depreciación menor porque tú ya sabes que si te vas depreciando obviamente hay un descuadro. Dándose de bienes a que se refiere el artículo 5. ¡Ojo con el artículo 5! ¿Te acuerdas los otros bienes? Ahí va. Empiecen a depreciarse en el ejercicio 2020 esas tasas que hemos visto, esas tasas de equipos de procesamiento de datos que nos emocionamos con el 50. ¿Qué dice? Esta tasa de estos bienes. Te lo muestro nuevamente. ¿A qué bienes te refieres? A estos. A esos de ahí. Ya. A esos nos dice las reglas aquí. Nos dice las reglas. dándose evidencia que se refiere al artículo 5 a que empiecen a depreciarse el ejercicio que lo vale 2020. Imagínate que tú quieres equipar procedimientos de datos en el 2020 y lo empiezas a usar en el 2020. ¿Qué es la tasa que vas a aplicar? Vas a aplicar la tasa como lo venías aplicando para cualquier tipo dentro de las tasas máximas que nos plantea la norma tributaria. Y yo quiero elevarlo al 50 eso recién lo vas a poder hacer a partir del ejercicio 2020. De ser el caso excepto en el último ejercicio en el que se aplica el porcentaje menor que corresponda porque va a haber una suerte de tasas diferenciadas. Eso es en el punto de vista tributario porque desde el punto de vista contable tú sabes que aquí nosotros no hablamos en depreciación en función de tasas. Es un enfoque tributarista del tema de la depreciación. Nosotros cuando hablamos de depreciación hablamos de vida útil hablamos de estimación y eso puede ajustarse año a año. Así que lo que aplica el NIF la situación es totalmente distinta. Hay que tener cuidado con ello. Ahora vamos a tocar algo que es netamente sectorial. O sea ¿qué beneficio sectorial hay en el tema de depreciación? Mira solamente para construcciones es para todos los bienes a ver fíjate acá reglas depreciación aplicable al activo fijo de establecimientos de hospedaje agencias de viaje turismo restaurant y otros no un sector que como tú sabes ha sido bastante golpeado con el estado de emergencia. A ver ¿qué ayuda tenemos para ellos? Primera situación depreciación de edificios y construcciones. A ver veamos veamos la condición aquí que tenemos nosotros durante el ejercicio grabable dos mil veinte y veintiuno los edificios de construcciones que al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte tengan un valor ojo con esto tengan un valor por depreciar se van a depreciar veinte por ciento a ver a ver a ver a ver ¿cómo es esto? Ojo que no es el régimen especial de presión que te comenté es algo específico para el sector establecimiento hospedaje agencia de viaje turismo y restaurante ya te dice durante el dos mil veintiuno y dos mil veintidós los edificios y construcciones que al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte tengan un valor por depreciar que van a depreciar al veinte por ciento en dos mil veintiuno y en el dos mil veintiuno ¿ya? Ojo ojo no está habla van a depreciar sí o sí ya ¿habrá alguna condición especial? veamos los edificios y construcciones a los que se aplica el porcentaje de presión previsto en el artículo son aquellos que en esos ejercicios gravales sean parte del activo fijo afectado a la producción de rentas de establecimientos de hospedaje de agencias de viaje turismo o restaurante servicios afines del activo fijo aplicado afectado a la producción de rentas para la realización de espectáculos públicos y culturales aquí nos señala claramente que esos edificios y construcciones tienen que estar vinculados a una actividad económica sobre particular ¿ok? lo interesante de acá es de que puedes depreciar en el dos mil veintiuno y dos mil veinte a un veinte por ciento ¿acá hay que aplicarle eso de que se construya a partir del dos mil veintiuno? no, no, no es un tema totalmente distinto totalmente distinto ¿ok? por eso dice que tenga un valor por depreciar ah, entonces es un bien que yo ya la venía depreciando en el dos mil diecinueve en el dos mil dieciocho y ahora sí, ahí aplica pero ojo con estas actividades económicas y la regulación también que nos plantea este presente del sector legislativo ¿qué más tenemos? a ver depreciación de vehículos de transporte terrestre Dionisio todos los equipos de todo lo que es transporte terrestre no, 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 no es transporte terrestre pero con relación ojo quiero hacer énfasis con relación a las actividades económicas que te dije establecimiento hospedaje agencia de viaje turismo restaurante y otros ojo con ese tema vamos a ver entonces las reglas durante el ejercicio grabable dos mil veintiuno y veintidós los bienes que se señalan a continuación el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte tengan un valor por depreciar depreciarán aplicando sobre su valor el valor que resulta en la siguiente ¿cuánto sería? treinta y tres por ciento ¿qué ejercicios? dos mil veintiuno y dos mil veinte a todos los no solamente para activo fijo de establecimiento de hospedaje agencia de viaje turismo restaurante ¿ya? pero uno dice bueno será para todos los restaurantes ojo que la norma es muy específica en el caso del sector turismo hay disposiciones especializadas que te ayudan a calificar eso vamos a comentar en otras disposiciones en primer lugar no es común pero ya como contadores hay que hacer un poquito de énfasis en el hecho de que vamos a tener que usar cuentas especiales de control los contribuyentes que utilicen los porcentajes de depreciación establecida presente en el decreto legislativo deben mantener cuentas de control especiales respecto de los bienes materia de beneficio detallando los costos incurridos por avance de obra de corresponder ok hay que tener un control separado recuerda que nos hablé de un costo posterior en el caso del bien del activo y también ojo un control separado para esa depreciación vamos a tener probablemente que crear un concepto de depreciación bajo este decreto legislativo ahora más que otra tarea el registro activo fijos que pasa debe contener un detalle individualizado de estos bienes y sus respectivas depreciaciones no lo podemos juntar esto seguramente lo vamos a ver materializado en las declaraciones anuales de impuesto a la renta del 2021 adelante a ver sabes que hay varios regímenes especiales de depreciación a ver los contribuyentes que en aplicación de leyes especiales dos entre porcentajes de depreciación mayores establecidos en este decreto legislativo pueden aplicar esos porcentajes mayores perfecto ahora aplicación de las normas del régimen general del impuesto a la renta ojo hasta el momento yo no he dicho ni mi IP tributario ni IP tributario no entra acá para efecto del presente decreto legislativo son de aplicación las normas contenidas en la ley y su reglamento en cuanto no se opongan a las normas previstas en el presente decreto legislativo se refiere a renta a nada se ha tocado el tema del mi IP tributario ojo con ese detalle bien seguimos avanzando exclusión obviamente si tú tienes un convenio de estabilidad jurídica no estabilidad tributaria no entonces obviamente esto no te va a aplicar no te va a aplicar obviamente esto ha sido refrendado por el presidente del consejo de ministros y la ministra ok vamos a echarle un vistazo rápido las disposiciones complementarias finales algo que te comentaba hace un momento lo voy a hacer lo voy a mantener al recuadro de nuevo este decreto legislativo con dentro de vigencia el primero de enero del dos mil veintiuno está sujeto a un tema de reglamento pero obviamente el reglamento tiene que darse la pregunta es cuándo se va a dar ya ahora uno dice ah estableciendo hospedaje yo voy a poner hotel 10z ¿no? agencia de AGSAC ¿no? no, no para lo que es turismo para categorizarlos hay reglas específicas establecidas por Minsetur por el MinSA entonces no cualquiera puede entonces hay una fiscalización de esto yo fui hospedaje oye cumpliste las reglas específicas calificas desde el punto de vista de norma de Minsetur normas sanitarias del MinSA etc etc sí califica igual en el caso de espectáculos públicos culturales deportivos ojo con esos detalles ¿no? bien y finalmente dejar obviamente la SUNAT en su portal de transparencia va a tener que publicar información acerca del monto global de esa deducción esto desde un punto de vista de política fiscal se llama un gasto tributario es decir es algo que está dejando percibir el fisco y eso también tiene que mostrarse dice dentro del portal de transparencia de SUNAT ¿ya? entonces número de contribuyentes y monto para ver el impacto en la economía ¿ya? entonces hay que esperar colegas hay que esperar este video lo estamos sacando solamente comentando el decreto legislativo 13 de mayo del 2020 hay que esperar la publicación de normas reglamentarias ¿no? hay varias cosas que van a ir habrá que ver cuánto está cuando se da muy bien entonces teniendo en cuenta este detalle revisémoslo analicémoslo veámoslo con tiempo si es que nos afecta a nosotros porque puede generarnos un beneficio económico hemos comentado hemos comentado el día de hoy decreto legislativo 1488 no te olvides que este video se publicó el 13 de mayo del 2020 y el decreto legislativo 1488 se publicó el 10 de mayo del 2020 si el video te pareció interesante y los conceptos te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube con el enlace que figura al pie del presente video revisa en nuestro canal un mayor volumen de material de este formato y también si quieres ver nuestra programación de talleres virtuales dejo ahí el banner lo puedes revisar en www.progestion.org muchas gracias por tu atención